Aplausos 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 Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en un parque para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandondón Siento que llega en un parque para besarme ¡Magnífico este canto! ¡Qué bueno que ven, hijo de bailarina! Están ahí fuera todos los que mira quién baila con los contratos cerrados porque seguro que son muy legal